Se ha ido rebajando la presión fiscal a quienes más tienen, es decir, básicamente se han incumplido los preceptos más básicos de una política fiscal progresiva. Eso es lo que ha sustentado la política fiscal en Euskadi en los últimos años, con un deterioro muy importante de los servicios públicos, de la capacidad de ingreso del Gobierno vasco, a su vez eso, condicionado por la imposibilidad de endeudarse por las políticas austericidas de los últimos años, han incrementado aún más la incapacidad del Gobierno vasco para hacer frente a la situación de complicación económica vivida y también ha deteriorado la oportunidad y la capacidad y las herramientas, ahora que vivimos una pandemia y las dificultades derivadas de la misma, para implementar un liderazgo desde lo público, fruto de la capacidad y de las herramientas de recaudar más y mejor. La propuesta que se plantea en la transaccional con EH Bildu, en el primero de los puntos, se refiere, como decía, a la necesidad en Euskadi de plantear una reforma estructural en términos fiscales. Sí que se ha hablado de que estamos ante los presupuestos con mayor previsión de gasto de los últimos años. Habría que saber exactamente con qué lo compara o con qué años o con qué ejercicios lo compara el Gobierno vasco. Claro, si nos referimos al año 2020, sí, respecto al presupuesto ejecutado, existe un incremento, pero es que, ¿cómo no iba a haber un incremento? En nuestra opinión es un incremento del 5,7% a nivel del Gobierno de España, el incremento es de un 10,3% y consideramos que en un momento de economía de guerra como estamos viviendo y teniendo en cuenta que las reglas de déficit se han flexibilizado, el Gobierno vasco debería de ser aún más valiente en la capacidad de gasto público para que lo público lidere la recuperación económica. Habéis podido observar que el Gobierno vasco ha cumplido razonablemente con el compromiso para los presupuestos 2020. Ya le traeremos aquí, no se preocupe, ya le traeremos aquí las cifras exactas del cumplimiento de los acuerdos presupuestarios del 2020. Ya se las traeremos, porque son francamente preocupantes en relación con la disposición del Gobierno vasco en el cumplimiento de un acuerdo presupuestario. En lo que tienen que ver con las partidas pactadas para combatir la violencia machista, prácticamente no se ha aplicado o no se ha ejecutado nada. Se ha derivado a 2021 muchas de esas partidas. En políticas medioambientales, de 45 millones presupuestados, a día de hoy ejecutados hay 45.000 euros de un estudio de Haizkibel y se han puesto en marcha algunas convocatorias de subvenciones que ni siquiera se han terminado de cerrar. En empleo y desarrollo económico, aparte del fondo incrustado en el programa Esten, no se ha ejecutado nada más. 10 millones que han derivado en dos empresas, en ayudar a dos empresas, únicamente. Del resto de partidas acordadas, nada, se ha ejecutado. ¿Por qué se ve necesaria una revisión fiscal, señor Soto, urgente en Euskadi y en España no? Dice que ¿por qué no en España aplicamos lo que aquí decimos? Mire, en España nosotros formamos parte de un Gobierno de coalición, sí, pero en minoría, somos el partido minoritario del Gobierno de coalición, nosotros marcamos un horizonte, un horizonte de futuro que es el mismo aquí y allí, que es una reforma integral de la política fiscal, tanto en el régimen común como aquí. Pero tenemos la capacidad aritmética de hacer lo que podemos. Y las reformas fiscales que se mencionaban que se han realizado, los cambios fiscales que se han realizado a nivel del régimen común, han sido fruto, sí, del impulso de Unidas Podemos a nivel estatal. Porque si desde luego aplicamos la lógica que la portadora del Partido Socialista ha hecho hoy en el Parlamento, tampoco, efectivamente, se hubiesen hecho esos cambios fiscales a nivel estatal. Los pocos que se han hecho han sido gracias al impulso de Unidas Podemos.